Y es en la asamblea legislativa del DF donde huele a nuevo, mientras que los diputados federales estiraron el presupuesto del 2011 lo más que pudieron y aún así se calificó como austero bueno. Los asambleístas se compraron pantallas planas, ventiladores, enfriadores y mobiliario, sin licitación y con precios muy por encima del mercado. Se pudo haber ahorrado pues más de 300 mil pesos. ¿Y este silloncito cuánto vale? 7 mil 500. 7 mil 500, mándelo. Si se hubiera adquirido donde más convenía. ¿Cuánto vale? 20 mil, mándelo también. ¿Es todo? Sí señor. La responsable de estas compras fue la oficial mayor María del Lourdes Zedillo, quien adjudicó de forma directa la licitación a una empresa que según los panistas se dedica a la fotografía. Solicitó licencia al cargo, pero hasta donde se sabe, no se ha regresado lo comprado. Venimos a cancelar el pedido. No mande usted los artículos que pedimos. Lo siento, porque ya todo salió. Y quien también tiene problemas con los números es la exgobernadora del Zacatecas, Amalia García. El nuevo gobierno realizó una auditoría y le cachó, según dicen, varias movidas por más de 780 millones de pesos. Tiene que ver con la localización de obras que están 100% paradas y son inexistentes. Tenemos bases fundamentadas para sospechar que esa carretera nunca se construyó y que usted dispuso de una manera fraudulenta de esos fondos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que realmente es increíble. Con una curiosidad de recursos del DIV, del sistema estatal DIV, empleados para la compra de 3.448 botellas de mezcal. Porque ahorita vamos a tener un pedido de 150.000 cajas. Hasta para defenderse a la exgobernadora le falló el estilo. Que se trata de un claro afán de linchamiento político. No politices, no politices. Todo lo politizas, mano. Finalmente le mandó una carta al actual gobernador, donde según ella le aclara que todas las licitaciones, compras de bienes y servicios en su entidad se hicieron en el marco de la ley. Pero cacería de brujas la hay. La cacería de brujas ya se desató. La cacería de brujas. Y para continuar con los conflictos en el PRD, sorpresivamente y sin agua va, la senadora Jacob Polensky se destapó como candidata del PRD-PT y Convergencia para gobernadora del Estado de México. El PRD estatal y el PRD nacional me van a tener que apoyar. Porque la militancia es la que manda. Les comunico que yo ya soy candidata. Y contundente aseguró. El PRD nacional no tiene razón, ni tampoco derecho, para negarme la candidatura. Cálmale hijo, cálmale. No te alborotes hijo, tú no te metas. Tú nada más estás aquí para cobrar tu consignación y tus comisiones. Aquí la que manda soy yo. El presidente del PRD, Jesús Ortega, de inmediato le respondió. Que alguien diga que a fuerzas tenemos que apoyar a alguien. Bueno, a fuerzas ni los zapatos entran, ¿no? Como dice el dicho. No le hagas caso, güey. A fresa ni los zapatos. Y para terminar... Y un asunto de elegir a un candidato o candidata no es un asunto de fuerzas, ¿no? De vencidas. ¿Listo? Listo. ¡Cébalo, cébalo! Padre, ¿qué me pasó? Pues que te ganaron, ¿qué te va a pasar? El diputado del PRD, Jesús Zambrano, molesto se manifestó en contra de que se pretende imponer a Polensky como candidata perredista al Estado de México. Andrés Manuel no es el dueño del partido, ni Jacob Ipolevsky es la hija del dueño del partido. Soy hijo del papá. Soy hijo del dueño. Presidente de la Canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la Canaca. Como para que la quieran imponer así nomás porque sí al margen de... El fin justifica los medios. Y es el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, quien aparece en la escena política. Durante su participación en un foro, dijo que en México existen dos modelos económicos encontrados, el de la izquierda y el de la derecha. En el debate público hay dos propuestas no muy clarificadas, pero permanentemente promovidas. La del neoliberalismo, por un lado, me equivoqué de mano, de este lado. Quiere decir que usted usa lo mismo la mano derecha que la izquierda, como quien dice que agarra a usted parejo. Y la del neopopulismo. No vamos a decir nombres porque si no... Pues todos somos gente positiva, no como otras personas, que estoy viendo y que no digo su nombre pero que lo estoy mirando. Lo dejamos en el innombrable, que anda promoviendo su otra opción. No eches, indirecta. Y hablando de partidos, este jueves de Acción de Gracias en Estados Unidos hubo varios juegos de fútbol americano. En uno estuvo la esposa del presidente de México. Y aprovecho de comerciar porque hoy en el juego de Acción de Gracias de los Jets, Margarita, mi esposa, va a echar el volado inicial. Y eso porque no le dejaron tirar un pase, porque le encanta el fútbol americano. Pero déjese balón, tírelo. No, pero este balón va con el uniforme. Y es el coordinador de los senadores del PRD quien se envalentonó. En el aniversario de José Alfredo Jiménez, le hizo segunda a María Elena Leal, hija de Lola Beltrán. ¿Dónde están esos músicos, rascatipas? Gracias, ¿por qué no tocan? Las cosas llegaron prendidas hasta dentro del pueblo americano. Ya que se cae este luto. Las mangas del chaleco y esta semana nos tocó a varios caer en esta democrática sección. Primero a Adela Micha que transmitía desde Veracruz. Hoy que estamos transmitiendo desde Tabasco, desde este puerto maravillo, desde Tabasco. Veracruz, perdón, solo Veracruz, perdón, perdón, solo Veracruz es bello. Luego Carlos Loret de Mola, que por la mañana se despidió así. Con esto llegamos al final de Primero Noticias, a nombre de todos los que hacemos este programa. Soy Carlos Loret de Mola, muy buenas noches. No me fijé qué hora era. Siguiendo con Joaquín, que le echó mucho estilo. ¿Sabes qué güey? No güey, neta güey, mala onda güey. Ay, su modo de hablar no lo entiendo, ¿qué dijo? Y al final este servidor, que le cambió el nombre a Loret. Esto dijo en Primero Noticias con mi compañero Carlos Loret de Mola. Ay, ay, este...